Estamos en vivo desde el Draft 2005, donde tú escoges quién será la nueva superestrella de reggaetón hispano. Estamos en vivo desde el Draft 2005, donde tú escoges quién será la nueva superestrella de reggaetón. Yo no sé qué va a pasar, por favor, no vuelve a mirar. Yo no entiendo, porque tú te fuiste y me engañaste, si ya no te fuiste, voy y pude demostrarte que yo fui tu hombre, que fui tu mejor amante. Y ahora me piste a ti y yo te detoré, me hiciste, no porque te fuiste, y ahora en mi cama me encontró solo wikite. Mucho yo te quise, travesuras por ti, sé que no sientes nada tan fácil, tú me lo dices. Yo sigo buscándote y no lo puedo evitar, mami, yo sigo extrañándote. Yo no sé qué va a pasar, si yo sigo buscándote y no lo puedo evitar, mami, yo sigo extrañándote. Yo no sé qué va a pasar, por favor, vuelve a mirar. Yo no puedo, aunque intento, sacarte de mí y renunciar a ti, yo no quiero, lo siento, si te llevaste mi corazón. Yo no puedo, aunque intento, sacarte de mí y renunciar a ti, yo no quiero, lo siento, si te llevaste mi corazón. Mi corazón. ¿Por qué se me han venido y si lo hacen perdido y ya tú no estás? Porque me ahogo día a día yo pensando en esta soledad. Porque me hago la ilusión de que algún día tú regresarás. Y tú no estás. Y yo sigo Yo, lo magnífico En el draft del reggaetón Rakim Miquel Wai Rakim Miquel Wai Los primeros escogidos Rakim Miquel Wai Rakim Miquel Wai Tina Récord Tenso Dile que no se asusten Cuando vean el nuevo del fin Lo magnífico Rakim Miquel Wai Gracias por ver el video